Uno, dos, tres Y seguimos Desacadito Viene la raca Viene llegando la morena Y a la pista va a bailar Viene llegando la morena Y a la pista va a bailar Que le hagan la rueda 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 Pa' gozar Y desde el rancho Bali Toda la gente le grita a negra Eres buena pa' bailar Toda la gente le grita a negra Eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta gozar Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae Viene llegando la morena Y a la pista va a bailar Viene llegando la morena Y a la pista va a bailar Que le hagan la rueda 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 Pa' gozar Toda la gente le grita a negra Eres buena pa' bailar Toda la gente le grita a negra Eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta gozar Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae Y vamos de nuevo Con la cerveza arriba Diciendo Uno, dos, tres Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae Música 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 Una flor de regalo La compré con mis ahorros Música Ponle agua en el jarro Música Para que no se marchiten Música Que te amo y que te quiero Música Es amor verdadero Música Una rosa junto a ti Se parece porque en sí Siempre me hacen muy feliz Quiero que seas mi novia Y robarte el primer beso Y llevarte de la mano Chiquilla, bonita, hermosa, princesa Cuanto te quiero Música Quiero que seas mi novia Música Y una estrella regalarte Música No te pongas nerviosa En febrero o en marzo Música Voy a conquistarte Música Música Tierra, carne Y los creyentes Del poder Música Música Quiero que seas mi novia Y robarte el primer beso Y llevarte de la mano Chiquilla, bonita, hermosa, princesa Música Cuanto te quiero Música Quiero que seas mi novia Música Y una estrella regalarte Música No te pongas nerviosa En febrero o en marzo Música Voy a conquistarte Música Y ahí te vamos paisano Música Puro rancho Música Música No robar No matar Es un dicho De un paisano No le rompas La rodilla Aquel que te dio Su mano Porque arrieros Somos todos Y en el camino Andamos Música Música Si te mata La pobreza Es porque no has trabajado Siempre sobran Las excusas Para el que es aflojerado Y va causando vergüenzas Anda pidiendo prestado Música Música Da respeto A tu patrón Y al trabajo Que te ha dado Música El talento No se compra Su trabajo Le ha costado Sé negociante Prudente Si quieres Ir escalando Música Música Tengan presente Señores Lo que dice Lo que dice Este corrido Música Las apariencias Se engañan Eso lo dicen Los dichos No porque vista Sencillo Dejo de tener Estilón Música Y ahí te vamos Michoacán Música Y esto es Pura humildad Música Muchas veces Le pegamos Al tascal de las tortillas Es por eso Que la suerte No se lleva Con la envidia Escuchar a inteligentes Eso te lleva Pa' arriba Música No creas todo Lo que ves Y tampoco Lo que escuchas El vino No es tan malo Si lo tomas A besitos Nos pone alegre Hasta el alma Es el milagro De Cristo Música Las mujeres Me persiguen Eso no es Culpa Mía Los bonitos Tienen Pero Y yo soy Feo Con gracia Siempre volando A lo alto Como águila En la montaña Música Tengan presente Señores Lo que dice Este corrido Música Las apariencias Engañan Eso lo dicen Los dichos No porque Vista Sencillo Dejo De tener estilo Me emborraché Por ti Y borracho Que me pongo A llorar Con el tequila Y más borracho Te recordé Mi gente No llores Puro pa' delante Nunca de rodillas Siempre de pie ¡Ánimo! Música Me emborraché Mientras noche Que tal parece Que te tienes Sin cuidado En cada trago En cada trago Siento tus besos Que me diste Porque sigo enamorado Pero es normal Que me comporte Como un desquiciado Me emborraché Me emborraché Por ti Y borracho Que me pongo A llorar Con el tequila Y más borracho Te recordé Me emborraché Por ti Y tirado En el piso Me quedé Te juro Es la última botella Que por ti Beberé Ay chiquita Me dejaste flaco Pero de angustia ¡Échese un grito Compa gallito! ¡Ánimo! ¡Órale! ¡Échese un grito! ¡Échese un grito! ¡Échese un grito! ¡Échese un grito! En cada trago Siento tus besos Que me diste Porque sigo enamorado Pero es normal Que me comporte Como un desquiciado ¡Cómo dice! ¡Órale! Me emborraché Por ti Y borracho Y borracho Que me pongo A llorar Con el tequila Y más borracho Te recordé Me emborracho Me emborracho Me emborracho Por ti Y tirado En el piso Me quedé Te juro Es la última botella Que por ti beberé ¡Órale! 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 Mi gente Pues aquí seguimos echando Canciones rancheras Corridos Este... Baladas Y también Uno aquí y otro sacadito Pero en esta ocasión Le quiero invitar Un trago De mezcala Al compa Gallito ¡Órale! ¡Órale! ¡Los le echamos, Bali! Aquí andamos ¿Cómo se siente? Al cien, al cien Al cien y pasadito Al cien y pasadito Eso pues Ahorita va a andar Más pasadito Que hace rato Espero que no se me pase Compadre Porque ya ve Cómo me pongo Pues yo sé Que cuando lo invitamos Se pone usted A cacaraquear Como si estuviera A las cinco De la mañana ¡Vámonos recio, Bali! Eso Va a invitar Un trago De mi guaje Mi gente Aquí al compa Gallito Primero ¿Qué es esto, compadre? ¿Qué ton que tiene ahí? ¿Qué es esto, Bali? Pues usted nomás Pruébelo Huélale Y pruébalo Que primero se huele Y luego se toma Huele como Como a saca más A saca más Órale Órale, paisano Le echamos, Bali Échase un trago ¡Ay! Hijo de ¡Ay! Garganta de ¡Ay! ¿Cómo se siente? ¡Ay! Raspa, compadre Raspa, pero gusta Pero está bueno Eso Es como cuando te duele Pero está bueno Te gusta ¡Ay! ¡Ay les va, mi gente! ¡Les va, maldito amor! Y ahí te vamos Chiquita Y échase un grito, compa Gallito Que se oiga hasta el rancho, Bali Yo te doy amor Tú me das olvido Hablo en baja voz Hablo en baja voz Contestas a gritos Yo te doy calor Tú me das tu frío Me humillas Así me tiras Al piso Pero se acabó El tonto Lo que cedo Porque te me largas Porque te me largas Muy lejos De mi nido Maldito amor Pero en que seas mal Ay, chiquita Ahora sí me dejaste Flaco de tristeza Y échase otro pinche grito Gallito ¡Aroli, bali! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Yo te doy calor Tú me das tu frío Me humillas así Me tiras al piso Pero se acabó El tonto que cedo Porque te me largas Porque te me largas Muy lejos de mi nido Maldito amor Pero en que seas mala Te he de extrañar Aunque seas culpable Sé perdonar Aunque ya sea tarde Te voy a esperar Te vas a doler Si me ves con otro Te vas a doler Y cuando estés triste Vas a saber Como lloré de un hombre Por una mujer ¡Órale! Mi gente, los seguimos saludando Aquí, ya saben Desde las juntas de Poturo Promoviendo la humildad Y para la siguiente canción Quiero invitar a un gran señor Cantante, productor Pásele señor Humberto Plancarte Muy bien, muy bien Muy bien, muchachos Buenas tardes a todos Chavos de Tierra Caliente Quiero Brindar contigo Que te eches un trago De mi mezcal, vale Vamos a ver Que tan bueno eres Para mezcal Ahí juega A ver a qué sabe Ay, qué rico Qué rico Aquí desde el rancho Las juntas de Poturo Mi gente Contento A gusto Relajado Le llaman el beso De los dioses Dicen que con esto Se pone la cosa buena ¿No? El beso De los dioses mayas Y vamos a cantar Una canción Para todos ustedes Interpretada Aquí por los chavos De Tierra Caliente Mi gente Y por su servidor Humberto Plancarte Se llama Perra Soledad Échese un grito Milalo Vamos a cantarle A todos aquellos Que sufren y lloran No puede ser Otra vez estoy solo Otra vez estoy triste Ahogado En mi soledad No es novedad Antes se me habían dejado Antes se me habían emborrachado Por culpa De una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarme Si hay una mujer Que me saque De esta perra Soledad Y quiero gritar Porque no puedo más Su adiós me va a matar Regresar Por piedad Me encontrarás Me encontrarás En el mismo lugar Si quieres regresar Ahí te esperaré A todos aquellos Que sufren y lloran Compadalo Hay que decirles Que la vida es una Y tienen que disfrutarla Hay que ser felices Día y noche Y échale a mis chavos No es novedad Antes se me habían dejado Antes se me habían emborrachado Por culpa De una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarme Si hay una mujer Que me saque De esta perra Soledad Quiero gritar Porque no puedo más Tu adiós me va a matar Regresar Regresar Por piedad Me encontrarás En el mismo lugar Si quieres regresar Aquí te esperaré Eso Algo Que andamos en el rancho ¡Chicote! Un rancho Anagio Un rancho Suéltenme al toro, hijos de siete por cuatro Suéltenme al toro, que lo quiero jinetear Suéltenme al toro, una vuelta si le aguanto Suéltenme al toro, que lo quiero capotear Apatoro, apatoro, chupe toro, no me vayas a tumbar Apatoro, apatoro, esta monta te la quiero dedicar Y no me agarres porque me le trepo Y puro tierra Cali, Bali Y arriba el rancho Suéltenme al toro, ya no le hagan de emoción Listas escuelas, el pretal ya se amarró Suéltenlo ya toro, hijo del chicote Para montarlo, quiero un trago de mezcal Apatoro, apatoro, chupe toro, no me vayas a tumbar Apatoro, apatoro, esta monta te la quiero dedicar Ahora toro, hijo de siete por cuatro Ahora toro, hijo de siete por cuatro ¡Ava! Suéltenme al toro, hijos de siete por cuatro Suéltenme al toro, suéltenme al toro Que lo quiero jinetear Suéltenme al toro, una vuelta si le aguanto Suéltenme al toro, que lo quiero capotear No, 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 no Domingo 20 de mayo del año 73 Mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez El gusto para el caballo y para las armas también ¡Viva México! Y así se canta en mi rancho, ¿vale? Domingo 20 de mayo del año 73 Mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez Del gusto para el caballo y para las armas también Su pistona en la cintura y suficiente dinero Se reía de la fortuna, era amigo del gobierno Enamorado y su cuna fue Taretaro Guerrero Había un balay en los lobos, donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y ni modo, con él murió un caporal En ráfaga disparó su riflito M2 Contra de quien le pegó y que le perdone Dios Chema Arroyo se murió, pero también contestó Un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra, en una hamaca cargando A sepultarlo a su tierra, con dos músicas tocando Y como la había encargado, de que cuando él se muriera Le bailaran su caballo, hubo mucha borrachera Trieto a Zabache cantaron, sus amigos no recuerda Le cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos Amistades y dinero, también a sus hermanitos Un orquesta y los norteños, cantándole el borrachito ¡Arriba Guerrero, Vali! ¡Uno! ¡Y huel, Vali! ¡Saluditos a toda mi gente! Aquí estamos todos, Tierra Cali, Vali ¡Ánimo, saluditos a todos! ¡Contentos por ahí, mi gente! Les vamos a echar un temita que se llama El Trin de la Tristeza, Vali ¡Para todos los tristes, pónganse alegres! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y échese un grito, compa gallito ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Botellas y botellas he tomado Pero nunca he podido aliviar mi dolor Presiento que Cupido me ha condenado A nunca conocer lo que es el amor Mujeres y mujeres he tenido Pero son aventuras que no quiero ya Yo busco quien me quiera día de veras Para que sea la reina de mi hogar Me voy en ese tren de la tristeza Porque aquí no encontré la felicidad Quizás allá conozca a mi princesa Y que me haga olvidar la soledad Y te voy a alcanzar chiquitita Ahí te voy En mi trencito Y suéltese un grito compagallito Chale Aquí no encontré la felicidad Quizás allá conozca a mi princesa Que me haga olvidar la soledad ¿Qué pasó, Vali? Aquí seguimos ¿Cómo andamos, Tierra Calibón? ¡Órale! ¡Al cielo! Ya dijimos Vamos a cantar otra canción Se llama ¡Qué bonita chaparrita! Recordando éxitos viejitos, Vali ¡Urpa adelante! ¡Y suéltese un grito, Vali! ¡Ajajaj! ¡Qué bonita chaparrita! ¡China de los ojos negros! Por bonita y cariñosa Mañana la vuelvo a ver Lo que sí les aseguro Que no tardaré en saber En saber quién es el dueño Del amor de esa mujer Si estoy dormido, estoy despierto Todas las noches la sueño Si estoy dormido, estoy despierto Parece que la oigo hablar Lo que sí les aseguro Que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Luego se las vuelvo a traer Y esta va para todas las chaparritas Hoy despierto Yo soy despierto Me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Luego se las vuelvo a traer